Pues hoy vinimos a visitar al pato chiquito Gracias, gracias vinimos porque no estábamos el pato nos invitó a una comida y ahora aquí anda, ahí está bolteras con la mano pato que tiene? me quemo, está bien caliente nos invitó a una... que va a hacer aquí pato? taquitos, aquí está aire aquí está lo de la carne y aquí está aire aquí está la carne asada mi gente, mi gente y de pollo aquí está mi gente, aquí no hago como hacer todo ahorita traemos la cocina y todo y de que carne es? es de pollo y de carne asada de pez si? es de pollo y de asada? asada pero no es casada, verdad? mira su rabanita aquí y todo, a ver que vamos a hacer acá cebollita pues yo no quiero comer chile y vale, pero se me hace que me voy a echar uno ya, nomás los fines de semana edad? aquí va el pato vestido dorado todo dorado todo dorado